Los populismos son el cuento de hadas, son muy buenos contando el cuento de hadas. El cuco es el inmigrante, el monstruo es la izquierda o la derecha, o el monstruo es Europa que no nos da libertad. Es un cuento muy atractivo desde el punto de vista emocional. Lo que tiene que hacer el otro espacio, lo que tiene que hacer el resto de los espacios, que tienen más racionalidad para abordar las cuestiones, inclusive no solo más racionalidad, sino más rigurosidad, es hacer el trabajo que hay que hacer en materia de diagnóstico y en materia de propuestas, y después transmitirlo de otra manera. También tiene que haber una narrativa sobre eso. Ahora es una narrativa que es el antigrito. Y a veces no es tan fácil, pero para mí hay que persistir. No es más valiente el que más grita. Yo, en la mayoría de los temas que estás mencionando, voy a tener una postura distinta. La digo, pero la digo sin gritar, eso por ahí no genera un título. Yo, en la mayoría de los temas que estás mencionando, voy a tener una postura distinta.